¿A cuántos de nosotros no nos han fallado nuestros test porque cuando intentamos acceder al elemento aún no ha cargado en la página? Y entonces cuando debuggeamos, funciona. Pero cuando ejecutamos, falla. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre cómo trabajar con los elementos weights o elementos de espera de Selenium WebDriver. Y antes de empezar con el contenido, quiero darles una calurosa bienvenida a los nuevos miembros del canal. Gracias por suscribirse. Aquí hablamos de testing de calidad, ingeniería del software y entre todos nos ayudamos. Suscríbanse a los que aún no lo han hecho y activen la campana de notificación para que YouTube les avise de cada video. Y ahora sí, sigamos con las esperas de Selenium WebDriver. Como todos sabemos, una misma página no toma siempre el mismo tiempo en cargar. De igual forma pasa con los elementos que la componen. Es por esto que uno de los principales problemas que podemos encontrar cuando estamos automatizando es que Selenium WebDriver intentará acceder a un elemento en la página que aún no ha cargado y por tanto no existe. Y entonces nuestro test fallará. La forma de anticiparnos a estos problemas es manejando los elementos de espera en Selenium WebDriver. En el sitio oficial mencionan las Explicits y las Implicit Waits, o sea, las esperas explícitas e implícitas. Y recomiendan que se utilice un tipo de espera. Pues si combinamos los dos tipos de esperas en nuestro código, esto puede acarrear que tengamos tiempos impredecibles de esperas en nuestros proyectos de testing. Entonces, hablemos brevemente. ¿Qué son las esperas implícitas? Cuando usamos una espera implícita, le estamos diciendo a WebDriver que si el elemento que estamos buscando no se encuentra de forma inmediata en la página, espere un tiempo que nosotros le especificamos. Al terminar este tiempo, o casi al terminar este tiempo, WebDriver realizará una segunda consulta a la página en busca de ese elemento. Si este aún no ha cargado, entonces lanzará una No Such Element Exception. Esto lo vamos a ver en detalle en el ejemplo práctico a continuación, pero es importante que entendamos cómo funciona. También debemos saber que el tiempo por defecto de un Implicit Wait es cero, y que una vez establecida esta espera, queda asociada al objeto de WebDriver por toda la vida de ese objeto, de forma que cada vez que vayamos a buscar un elemento, utilizando driver.findElement, esperará este mismo tiempo. Esta es una de las razones por la que este tipo de espera no es la más recomendada, debido a que puede ralentizar nuestras pruebas. Ahora pasemos a las esperas explícitas. Y como saben, un tipo de espera explícita son los 3.sleep que hemos estado utilizando, pero que no se recomienda utilizar debido a que, al igual que las Implicit Waits, establecen un tiempo fijo de espera. Entonces, ¿cuáles sí se recomienda utilizar? Bueno, vamos a ver otro tipo de espera explícita, que son aquellas que utilizan el objeto o la clase WebDriver Wait y las Expected Conditions. Estas esperas nos dan la posibilidad de establecer un tiempo máximo de espera, pero realizan consultas a la página, al Document Object Model, cada 500 milisegundos, o sea, cada 0,5 segundos. De esta forma, si ya la condición por la que estamos esperando ocurrió, pasará al siguiente paso. Si al final del tiempo máximo de espera todavía esta condición no ha ocurrido, entonces lanzará una Time Out Exception. Y finalmente tenemos las Fluent Wait, que heredan de la clase Wait, también nos permiten establecer un tiempo máximo de espera, pero nos dan un mayor control, debido a que nos dan la posibilidad de personalizar los tiempos de consulta a la página. Esto en inglés se llama Polling Time, que es los intervalos de tiempo que nosotros definimos a WebDriver para que consulte a la página si el objeto o la condición por la que estamos esperando ya ocurrió. Además, nos permite también ignorar algunas excepciones específicas. Entonces, hasta aquí la teoría. Y ahora, pasemos al código. Bueno, comenzaremos utilizando la clase que creamos en el primer video de Selenium WebDriver, donde hicimos la instalación y configuración, y además creamos una clase sencilla que llamamos Google Search Test. En esta clase, lo primero que hacemos es conectarnos a Google.com. Luego buscamos el campo de búsqueda, que lo encontramos con el localizador by.name. Luego, limpiamos lo que haya en ese campo de búsqueda con searchbox.clear. Escribimos Quality Stream, introducción a la automatización de pruebas de software. Damos Submit, que es como dar Enter, para buscar esa información. Y luego, utilizamos driver.manage.timeout.implicitlywait. Y le dijimos que esperara 10 segundos. Luego, hicimos un Assert Equals para comparar si el título de la página de resultados era Quality Stream, introducción a la automatización de pruebas de software, guión Google Search. Aquí, en este ejemplo, utilizamos un Implicit Wait. Esta es la forma de declarar una espera implícita. Aquí podemos utilizar, después de Time Out, el Implicitly Wait, que nos permite esperar a que uno o varios elementos estén presentes en la página. Y como ya explicamos anteriormente, si pasado el tiempo de espera que ya nosotros predeterminamos, aún el elemento no ha cargado, entonces lanzará una excepción. Ahora vamos a ejecutar este test. Le decimos Run As JUnit Test. Vamos a ver que carga el navegador, busca el texto que especificamos, y aparece la página de los resultados con el título de la página. Vamos a regresar a Eclipse, y aquí podemos ver que se ejecutó exitosamente. Vemos que está en color verde. Ahora veamos cómo funciona la Explicit Wait. Comentamos esta línea de código del Implicit Wait, y empezamos. Ya hemos visto en otros videos cómo funciona el Thread.Sleep, que es considerada un tipo de espera explícita, pero no se recomienda, porque establece tiempos fijos de espera que pueden ralentizar nuestros test, igual que las esperas implícitas, las Implicit Wait. Entonces, aquí vamos a utilizar el WetDriver Wait con la clase Expected Conditions, que está dentro de las más recomendadas. Lo primero que vamos a hacer es crear el objeto WetDriver Wait, y le llamamos E-Wait, The Explicit Wait. Y decimos que es igual a New WetDriver Wait, y le pasamos el Driver, y el tiempo máximo que nosotros queremos que espere. Le decimos que espere 10 segundos. Luego decimos E-Wait.until, y le pasamos la Expected Condition, o sea, la condición por la que nosotros queremos que espere. Aquí vemos que esta clase, Expected Conditions, tiene varios elementos predeterminados por los que podemos esperar. Por ejemplo, el AttributeContains, por el que podemos chequear que el atributo de un elemento contenga un string determinado. También podemos esperar por el elemento a que esté listo para hacer clic con Element To Be Clickable, o a que esté seleccionado con Element To Be Selected. Como ven, aquí hay varios elementos que podemos utilizar, y el que vamos a utilizar en el día de hoy es Title Contains, que nos sirve para saber si el texto que nosotros estamos esperando está contenido en el título de la página. Entonces queda Expected Conditions.TitleContains, y aquí ponemos Quality Stream, que es el nombre del canal, y está contenido dentro del título de la página de resultados. Esto nos va a permitir esperar un máximo de 10 segundos haciendo consultas haciendo consultas a la página cada 0,5 segundos, hasta que el título de la página aparezca, y luego entonces va a la siguiente línea de código, donde decimos Assert Equals, y confirmamos que el título sea realmente el string que estamos esperando. Entonces, resumiendo, lo que hicimos fue crear un objeto withDriverWeight, le dijimos cuánto tiempo queremos que espere, y cuál es la condición por la que estamos esperando, que en este caso es que el título contenga el texto que le estamos pasando. Ahora ejecutamos nuevamente este test, decimos Run As, JUnit Test, y vemos cómo la página carga, envía la información, y trae la página de resultados. Vamos a Eclipse, y podemos comprobar que nuestro test pasó sin problemas. Entonces, vamos a pasar al último ejemplo con la espera Fluent Weight. Comentamos el código para la espera explícita, y comenzamos con el Fluent Weight. Este tipo de espera se utiliza principalmente para las llamadas que utilizan AJAX, que son llamadas asíncronas, donde los elementos de una página tienen un tiempo de carga muy variable. Las Fluent Weight además nos permiten tener más control dado que podemos establecer el tiempo máximo, el Polling Time, que son los intervalos de tiempo con los que consultamos la página, y además nos da la posibilidad de ignorar una excepción específica. La clase Fluent Weight hereda de la clase Weight. Entonces, aquí escribimos WetDriver, le ponemos Fweight de Fluent Weight, le decimos que es igual a New Fluent Weight en WetDriver, Driver. Importamos la clase y salvamos. Y ahora vamos a establecer el tiempo máximo de espera, le decimos punto with timeout y decimos que espere 10 segundos. La unidad de tiempo timeunit punto seconds punto Polling every to timeunit punto seconds punto ignoring no such element. Ahora vamos a organizar un poco este código. Aquí nos faltó punto class. Entonces, aquí le estamos diciendo, estamos creando un objeto Fluent Weight y le estamos diciendo que su tiempo de espera máximo sea de 10 segundos, que realice consultas a la página cada 2 segundos y que ignore la excepción no such element exception en caso que ésta sea lanzada por el sistema. Aquí nos dice que estos métodos están deprecated pero vamos a ignorar esto. Con el ejemplo que estábamos viendo, estábamos comparando con el título de la página, pero este es un elemento que tiene un tiempo de espera muy corto. Entonces, para que este ejemplo sea lo más cercano posible a la realidad, vamos a comparar con un elemento que cargue dentro de la página y que el tiempo de carga pueda ser variable. Vamos a ir entonces a Google, vamos a realizar la búsqueda de forma manual y ver los elementos que cargan. Aquí vemos los videos, vamos a inspeccionar este video, vemos aquí el link, lo copiamos, damos control F para que aparezca la caja de búsqueda y aquí vamos a escribir la estrategia de localización. Decimos A, que es la etiqueta del link, ponemos corchetes y le decimos busca el link que tenga un href igual a comillas simple el link que copiamos. Vemos cómo se resalta y nos dice aquí que con este CSS selector encuentra solo un elemento, así que este es un buen localizador. Lo copiamos, regresamos a Eclipse y declaramos un localizador. Decimos by video link locator va a ser igual a by punto CSS selector y pegamos el string. Ahora ponemos el elemento por el que vamos a esperar que es el primer video que aparece. Entonces escribimos web element video va a ser igual a fawait punto until y aquí le pasamos una función que recibe web driver coma web element dentro de esta función decimos public web element apply y le pasamos como parámetro el web driver driver y vamos a retornar el driver punto find element y buscamos el video link locator y salvamos. Aquí lo que estamos haciendo es guardando en el web element video el elemento por el que le decimos a fluent wait que espere y fluent wait entonces esperará un máximo de 10 segundos haciendo consultas a la página cada 2 segundos que es el polling every el método polling every para ver si el elemento ya está presente y le estamos diciendo que ignore las excepciones no such element exception que pueden ser lanzadas si el elemento no se encuentra ponemos punto y coma e importamos la librería function de java útil ahora vamos a decir assert true le pasamos driver punto find element en video link locator punto y display para confirmar que el video que estamos buscando está presente en la página entonces este escenario quedaría abrimos la página de google escribimos quality stream introducción a la automatización de pruebas de software damos submit a través de fluent wait esperamos a que el video que buscamos cargue en la página y confirmamos si está mediante assert true ahora vamos a salvar y ejecutamos este test vemos la página nuevamente está escribiendo da submit y muestra los resultados ahora cuando regresamos a eclipse podemos ver que el test pasó exitosamente hasta aquí entonces vimos cómo usar los diferentes tipos de esperas en selenium webdriver las esperas implícitas las explícitas y las fluent weights bueno amigos espero que en este video hayan podido aprender un poco más sobre los tipos de esperas de selenium webdriver cuáles son las más recomendadas y cómo implementarlas en nuestros proyectos de testing me despido con mucho cariño les mando un beso grande y nos vemos en un próximo video bye bye Gracias por ver el video.